Cuando recién veía las manos, cuando cantaban el himno, veía los brazos de mis compañeros, de la generación que creyó y que sigue creyendo en los que quedamos, que este país se puede cambiar. No es rencor ni odio los que nos guía y me guía, es justicia y lucha contra la impunidad. Y a los que hicieron este hecho tenebroso y macabro de tantos campos de concentración como fue la ESMA, tienen un solo nombre, son asesinos repudiados por el pueblo argentino. Quisiera que me recuerden sin llorar ni lamentarme, quisieran que me recuerden por haber hecho caminos, por haber marcado un rumbo, porque emocioné su alma, porque se sintieron queridos, protegidos y ayudados, porque interpreté sus ansias, porque canalicé su amor. Quisiera que me recuerden junto a la risa de los felices, la seguridad de los justos, el sufrimiento de los humildes. Quisiera que me recuerden con piedad por mis errores, con comprensión por mis debilidades, con cariño por mis virtudes. Si no es así, prefiero el olvido, que será duro castigo por no cumplir mi deber de hombre. Joaquín Areta. ¡Vamos, Cristina! ¡Vamos, Cristina! ¡Vamos! 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 La radio interrumpe un tango, para informar una muerte, el mate cae de sus manos, siente un dolor en la frente, se queda muro, vacío, mirando por la ventana, pensando que no es posible, que es una broma pesada. Desde la casa de al lado, se escuchan risas y gritos, se abrazan, brindan, festejan, ha muerto al fin el maldito. A través del paredón, desafía y los putea, y se les planta en la calle, ofreciéndoles pelea. Desahogado, desahogado y abatido, cruza la ciudad entera, hacia la plaza de todos, la plaza que siempre espera. Se pierden, se pierden, se pierden la muchedumbre, se miran, se dan confianza, se reconocen, transforman el dolor, en esperanza. Y de pronto la descubre, envuelta en una bandera, con la vez de la victoria tan hermosa y altanera. Bajo la lluvia de octubre, rodeada de compañeros, es una gloria mirarla con su blusa, abierta al cielo. Entre cantos y consignas, se abre paso entre la gente, ella duele de tan jovenel, todo un sobreviviente. Le habla del flaco, del viejo, de sueños, luchas, despojos, de aquel país, del que viene, de su pelo, de sus ojos. Y así pasaron las horas, sobre la bendita plaza, lo despidieron al flaco y al fin, la invitó a su casa. Caminaron en silencio, bajo la lluvia de octubre, ella envuelta en su bandera y él, como de costumbre. No tengo miedo, ni les tengo miedo. Y aquí termina esta historia, sin consejos, ni mensajes. Aunque creo que un levante, en el funeral de un amigo, siempre es un gran homenaje. Y así pasaron las horas, sobre la bendita plaza, lo despidieron al flaco y al fin, la invitó a su casa. Caminaron en silencio, bajo la lluvia de octubre, ella envuelta en su bandera y él, como de costumbre. Amén. ¡Hasta la victoria, lejos!